Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV. Jesse Uribe habló sobre la canción que le dedicó a su expareja. La vida amorosa de las figuras públicas se vuelve viral en redes sociales y en la agenda mediática en una vez y cerrar de ojos. Algunos internautas se sienten identificados con el amorío o rompimiento que escuchan por parte de los famosos. Y aún más cuando se trata de artistas que realizan canciones que aluden al despecho o al desamor. Jesse Uribe se ubicó como uno de los representantes más famosos del género popular en la industria nacional. Debido a la sólida carrera que construyó con el paso del tiempo, sus éxitos lograron capturarlo entre el público colombiano. El cual canta a grito herido y las letras de cada uno de sus proyectos. El cantante de 35 años cautivó con la potente voz que posee y el particular estilo que le dio a su imagen como artista. Logrando despertar todo tipo de reacciones entre sus fieles seguidores de los escenarios digitales. Temas como dulce pecado y matemos las ganas se convirtieron en grandes referentes para futuros talentos quienes desean incursionar en la música. Pues bien, recientemente el boom and 10 se robó todas las miradas de sus fieles seguidores con la visita que realizó el pasado 14 de septiembre a día a día. Donde aprovechó para divertirse, contar detalles de su vida personal y hablar un poco de las canciones que marcaron su trayectoria en el género popular. En diálogo con el matutino de Caracol Televisión, Uribe se sinceró y comentó un poco del trabajo que existía detrás de su canción OK. Una idea que surgió como inspiración de su pasado amoroso y de una de las relaciones que vivió antes de conocer a Paula Jara, su actual esposa. A pesar de que el artista colombiano no enfatizó sobre quién era la expareja a la que le dedicó este proyecto, sí mencionó que toda la letra y el enfoque están relacionados directamente con su pasado amoroso. Jesse puntualizó en que escribió este tema pensando en el ex de la mujer con la que estaba vinculado, ya que ella solía hablar constantemente mal de aquel hombre. No la escribí pensando en mí o en algo que yo estaba viviendo, porque nunca he vivido un fracaso en el amor. Nunca me han puesto los cachos. Bueno, que yo sepa. Lo escribí pensando en la persona con la que yo estaba, pensando en el hombre con el que ella estaba. Me puse en los zapatos de él, no de ella, porque siempre me hablaba mal de él, de su ex, y yo le decía que no me hablara mal de él porque yo soy un hombre, reveló el santandereano en la conversación con el formato de televisión. En las declaraciones que dio sobre la inspiración que lo llevó a crear esta idea, el intérprete de Zinedine Llorando fue claro en uno de los fragmentos de la letra, el cual señala que su expareja y aquel hombre fueron los responsables de desgastar por completo el romance y se centraron en otros temas como lo era él. La otra persona nunca acepta un error. Ahí yo digo en la canción, Ok, ya lo nuestro acabó. Sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error y nos equivocamos tú y yo y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto. Lo incorrecto era yo. Mencionó el bumangués, dejando en el aire de quién podría tratarse aquella mujer. Los recuerdos son fundamentales para seguir adelante y aprender del pasado, o al menos ese es uno de los mensajes que Jesse Uribe intenta transmitir en varios de sus sencillos musicales. En esta oportunidad, el compositor le deja saber a sus fieles admiradores que no se necesita estar atravesando una ruptura para elaborar una producción que aluda a la tristeza o al despecho. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante darle un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.